¿Qué es la divulgación de los DVDs? Bueno, desde el económico no ganamos absolutamente nada en todo lo que sea la divulgación, la multiplicación a partir de estos DVDs que sean comercializados en forma callejera por las personas que quieran hacerlo. Bueno, el principal objetivo nuestro es poder divulgar, difundir, compartir nuestras vocaciones, nuestras metas y encontramos en este plan solidario la posibilidad de que ganemos todos, las personas que lo puedan ayudar a multiplicar y nosotros a poder mostrar nuestros contenidos y lograr las metas de nuestros proyectos misioneros principalmente.